No solamente se aprobó la elección directa de los intendentes, que algunos ponían en duda que muchos fuéramos a aprobar, se aprobaba lo contrario, lo aprobamos entusiastamente, pero además obtuvimos un segundo elemento muy importante, que junto con elegir los intendentes o intendentas, vamos a contar con atribuciones concretas. ¿Por qué? Porque se vinculan, quedan amarradas la elección del intendente con que tengamos una ley que establezca las atribuciones y competencias que va a tener ese intendente. Había la preocupación de algunos de que íbamos a tener solamente elegidos los intendentes sin atribuciones, pues bien, hoy día eso se solucionó por una amplia mayoría y creo que esto demuestra que hay una vocación en este Senado por descentralizar Chile.